Al afirmar que el Infonavit está más fuerte que nunca, el presidente Enrique Peña Nieto anunció. Por primera vez en su historia, el Instituto está en condiciones de otorgar un dividendo a los 48 millones de derechohabientes con saldo en la subcuenta de vivienda. Este dividendo asciende a 16.300 millones de pesos. Con este monto extraordinario, el rendimiento en la subcuenta de vivienda en 2017 será superior a lo que habían esperado. De hecho, supera la expectativa en más del 40% con el rendimiento que habrán de lograr, de 8.32%. Durante la sesión ordinaria de la 115 Asamblea del Infonavit, el jefe del Ejecutivo indicó que esta es una prueba de cómo con responsabilidad y eficiencia las instituciones están dando buenas cuentas. Es el caso del Infonavit, también lo es del Seguro Social, de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, que ahora tienen mejores finanzas y mayores perspectivas de desarrollo. La solidez financiera del Infonavit hizo posible destinar 2 mil millones de pesos para la atención de derechohabientes afectados por los sismos. Además, permitió hacer un donativo de 200 millones de pesos a la reconstrucción social y urbana, especialmente en un municipio seriamente afectado, en Jojutla, Morelos, uno de los municipios que, repito, fue más afectado. El primer mandatario destacó que en lo que va de esta administración, el Infonavit ha otorgado cerca de 2.8 millones de créditos y al final de 2018 se espera llegar a los 3.3 millones de créditos. Esto significará que en esta administración se habrá otorgado uno de cada tres créditos en la historia del instituto. Son más y mejores créditos porque se otorgan en pesos y a tasa fija, lo que les da certidumbre a las familias sobre cuánto habrán de pagar. Además, le hemos dado un voto de confianza al derechohabiente, aumentando el monto máximo de crédito. Lo cual permite financiar hogares más cercanos a las fuentes de trabajo que les suelen ser más caros. El presidente Peña Nieto destacó que con la nueva política nacional de vivienda se ha logrado beneficiar a sectores que antes no eran elegidos como jefas de familia y jóvenes. A cinco años de distancia, hoy el sector de la vivienda crece más y lo hace de manera sana y sostenible. Según el Coneval, de 2012 a 2016, más de 1.100.000 personas superaron la carencia por calidad y espacios de la vivienda. Esto es equivalente a la población de entidades como Nayarit o Tlaxcala. Esa es la dimensión de la cifra y de personas que pasaron o mejoraron su condición por razón de vivienda. Con información de Araceli Rivera, Notimex.